Cuando tengo un bloqueo creativo, saco una de las cartas de Brian Eno, que se llaman Oblique Strategies. Y me dejo llevar por lo que Brian Eno me diga. Es una aplicación de Brian Eno que es un genio, que las hizo para cuando él se bloqueaba creativamente. Y entonces son unas cartas que te dan ideas, que es muy bueno. Pero lo que me pasa normalmente cuando me bloqueo es que me angustio mucho, me desespero mucho. Y en algún momento, muy dentro de mi ser, confío en que voy a salir de esa y que es parte del proceso. Ahora vamos con Iván Macías, fotógrafo y mexicano ganador, en la muestra WordPress Photo 2021, que nos hablará sobre lo que representa la creatividad al capturar una imagen. Entrevisa también Alberto Romero, director editorial de Forbes Live. Bienvenidos. Amigos de Forbes, bienvenidos a una sesión de charlas creativas. Nos encontramos en esta ocasión con un mexicano talentoso que goza de reconocimiento internacional y que va a conversar con nosotros. Él es Iván Macías. Iván, muchas gracias por compartir este momento. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un poco, charlando un poco de la creatividad. Excelente. Iván es ganador del WordPress Photo. Él obtuvo el segundo lugar en la categoría de retrato individual. Así es. Y va a compartir con nosotros sus impresiones en torno a la creatividad y a su trabajo. Iván, ¿ha cambiado algo después de todo este reconocimiento internacional en la forma en la que te acercas a elegir nuevos proyectos? Afortunadamente, sí. A partir de este premio tan importante que es el WordPress Photo, me abrió muchas puertas, me abrió muchas oportunidades y principalmente me generó mucha confianza para seguir haciendo proyectos. Entonces, ahora tengo proyectos o tengo en mente proyectos que me gustaría, que son más ambiciosos, que requieren más tiempo, más preparación, más forma de trabajarlos. Entonces, sí me ha cambiado mucho el WordPress Photo, mi forma de hacer fotografía. Muy bien. Seguramente para la audiencia es de interés y es de curiosidad. ¿Cómo es el proceso creativo con el que encaras la investigación de cara a un nuevo proyecto? ¿Cómo es? Pues cada nuevo proyecto para mí es diferente. Muchas veces, o bueno, lo que sí es algo que llevo como lineal es me gusta ir a los lugares a hacer fotografía. No importa si es aquí, si es lejos, donde sea, me gusta primero ir al lugar, conocerlo, pero principalmente conocer a la gente, congeniar con ellas, aprender con ellos, hablar con ellos y a partir de ellos empezar a crear esas historias. Entonces, con eso ya empiezo yo a poder formular, empezar a ver de qué forma contar algo que no haya sido contado o que sea de forma diferente y casi siempre regreso a esos lugares, ya poder contar esas historias. Muy bien. Uno pensaría que cuando se consigue un reconocimiento de este calibre internacional es la culminación y un logro invaluable e importantísimo. Sin embargo, seguramente siempre se sigue aprendiendo, ¿no? Me gustaría saber si identificas, recuerdas o quieres compartir con nosotros un aprendizaje particularmente relevante e importante que hayas adquirido después de este reconocimiento. Después de este reconocimiento, bueno, primero una de las cosas que aprendí fue a seguir, aprendiendo, ¿no? O sea, para mí llegó muy intempestivamente este reconocimiento dentro de mi carrera. Sí metí, es la primera vez que yo metí al WordPress Foro a concursar en este gran certamen y la verdad yo no pensaba ganármelo. O sea, sí hice este proyecto con mucho amor, me tomó casi seis meses poderlo realizar, poderlo dar a conocer, poderlo establecer, a generar una narrativa, fue algo muy complicado. Entonces, a partir de saber que este proyecto me había llevado a ganar el WordPress Foro, me hizo entender que lo más importante para mí, o por lo menos para mi trabajo, era tener esa pasión, ¿no? Esa, esa, esa... Buscar esas historias que tanto me llamaban la atención, que me llenaban mucho, porque este proyecto para mí fue independiente, no fue para ningún medio que alguien me haya dicho, ¿no? Sino que fue algo que yo quería hacer, que tenía muchas ganas de contar y me ayudó, me generó mucha confianza el poder haber ganado este concurso y ahora pues lo utilizo mucho, ¿no? O sea, decir, quiero contar esta historia, quiero contar estas nuevas formas de estas narrativas. Entonces, eso sí me ha ayudado muchísimo. Ok. Como artista y como fotógrafo, ¿cómo encuentras belleza en una historia fotográfica que no necesariamente pueda ser feliz o inspiradora? Pues justo este proyecto que me llevó a ganar no es, no es una historia feliz, pero es una historia que quería contar, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante, o bueno, he aprendido a través de mi carrera y justo porque he evolucionado mucho, yo no empecé siendo fotoperiodista, fotodocumentalista, me considero, yo empecé siendo paisajista y me gusta mucho el paisaje, me gusta mucho la belleza, los momentos, lo que te transmites a través de un paisaje. Pero fui conociendo más allá, no de la fotografía, fui conociendo las historias, que no solo eran la belleza, sino los momentos, las personas, lo que te transmite un rostro. Entonces, toda esa narrativa que puedes generar a través de una sola imagen, para mí es muy importante, muy enriquecedora y es lo que me ha ido formulando y me ha ido evolucionando mi trabajo hacia contar esos momentos, que no necesariamente tienen que ser bellos, pero que sí te tienen que mover algo dentro. Seguramente. Y en línea con este comentario, ¿qué es la belleza para ti? Uy, la belleza para mí es algo... De entrada es muy subjetivo, ¿no? O sea, para mí puede ser bello algo que para alguien más no. Yo creo que para mí la belleza es algo que me llena mis ojos, que me llena la atención, que me hace pensar en ello, que me genera una emoción. Para mí eso sería la belleza. Muy bien. El talento mexicano definitivamente ha cosechado reconocimientos en múltiples disciplinas a nivel global. En ese contexto, ¿cuál consideras que sería el reto para toda esta generación de mexicanos exitosos y reconocidos en la escena creativa del planeta? Pues yo creo que el reto es adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de generar contenido. Puedo hablar un poco desde la fotografía, ¿no? Cómo ya no es lo mismo hacer fotografía que hacerla hace 20 años o 30 años, de forma analógica, cómo las redes sociales, la digitalización ha cambiado completamente el paradigma de la fotografía. He cerrado muchas puertas, pero creo que ha abierto muchas más, ¿no? Porque ahora es mucho más fácil dar a conocer tu fotografía. Antes tenía que ser específicamente, no sé, en ciertos lugares. Era mucho más de nicho. Y ahora vas a una red social y puedes conocer gente extraordinaria que tiene tu trabajo extraordinario, seguirlo, que te genere eso, que te cree la emoción, que digas, ay, me gustaría llegar a hacerlo como ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahora la tecnología te permite mucho ser más creativo y conocer más a la gente. Antes yo creo que necesitabas tener una cámara específicamente, tener un conocimiento técnico muy bueno para empezar a hacer fotografía. Ahora con cualquier celular ya no te importa el conocimiento técnico, ya puedes empezar a hacer fotografía, a generar ese ojo. Y si te gusta, pues ya empezar a trabajarlo, ¿no? A decir, ah, bueno, quiero aprender más, quiero saber más. Entonces yo creo que sí, este cambio tecnológico hay que saberlo aprovechar. Totalmente. Seguramente tú, Iván, eres fuente de inspiración para muchos jóvenes que quieren seguir tu trabajo y que quieren desarrollarse en el campo de la fotografía. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Pues, mi consejo es, hay que darle a esto, ¿no? O sea, yo empecé la fotografía, la verdad lo empecé como un hobby, porque me gustaba mucho, me empezó a gustar muchísimo, me apasionó muchísimo, me atrae mucho la fotografía, ¿qué es lo que puedes lograr a través de ella? Entonces siempre fui de andarme metiendo, poniendo, retando a hacer cosas nuevas, y yo creo que mientras tengas esa pasión, ese ingenio, esa hambre, pues puedes seguir creciendo, ¿no? Porque también yo creo que la creatividad se alimenta de todo eso y en el momento en que dejes de tener esa pasión, la creatividad se va también. Definitivo. Iván, como cazador de historias que eres, ¿cómo haces para mantenerte a la vanguardia en la búsqueda de contar estas historias? Yo creo que esa es la parte más compleja, o por lo menos para mí, del lado fotográfico, porque la vanguardia es justo, pues, buscar, ¿no? Siempre andar en búsqueda de mejorar tu técnica, de mejorar tu estilo, de mejorar tu ojo, de buscar esas historias, pero esas historias, pues, necesitas que la gente congene con ellas, ¿no? Que tenga, que se sienta, que sienta que se mueve algo a través de tu fotografía, y eso es a través de buscar esas historias que sean más contemporáneas, que tengan un mayor impacto, y eso es una búsqueda constante, ¿no? Todo el tiempo lo tienes que estar haciendo. Entonces, sí es algo que necesitas siempre alimentar. Si quieres estar a la vanguardia, tienes que andar creciendo fotográficamente, personalmente y buscando esas historias, esos momentos. Muy bien. Iván, ¿cuáles son tus siguientes proyectos? Pues, tengo varios. Uno de los que tengo ahorita un poquito más avanzado es, quiero contar cómo viven los niños la narcoviolencia, cómo se vive la cultura de la narcoviolencia dentro de la infancia, cómo permea la infancia y cómo los moldea hacia lo que ellos, ¿no?, terminan siendo. Entonces, es uno de los proyectos más grandes que tengo ahorita, estoy trabajando ahí con varias organizaciones civiles, y también hay algunos proyectos que implican la basura, y el Texcoco, y proyectos sociales, y algunos de paisajismo, que igual sigue siendo uno de mis mecas en la fotografía. Me gusta mucho el paisajismo, así como me gusta mucho el documentalismo. Iván, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con todo el público de Forbes estas charlas en torno a la creatividad. Si te parece bien, te invito a que hagamos un brindis. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, y que este brindis sea por todo el talento mexicano que destaca y que sigue destacando en la escena global, en las diferentes disciplinas, por su generosidad, por todo lo que viene y porque haya mucho éxito. ¿Te parece bien? Me parece bien. Muy bien, salud. 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 Salud.